Como parte del proyecto de conservación de especies nativas del lago de Pátzcuaro que impulsó la presente administración pública estatal, personal técnico especializado de la Comisión de Pesca realizó la tercera liberación de crías de pez blanco en esa anualidad, en la localidad de Santa Fe de la Laguna de este municipio. En esta ocasión fueron depositadas en sus aguas del emblemático lago aproximadamente 100.000 crías de pez blanco, mismas que alcanzaron una talla de entre los 5 y 6 centímetros después de su crecimiento y desarrollo que lograron en instalaciones de la Reserva Ecológica del Pez Blanco y Akumara. El director general de la Compesca, Raúl Gutiérrez Durán, informó que este proyecto de conservación ha sido fundamental para contribuir a mantener la pesquería de especies nativas que se desarrollan en el lago de Pátzcuaro y que son símbolo de la identidad cultural del pueblo purépecha. Señaló que esa siembra la encabezó el jefe del Centro de la Reserva Ecológica, Demetrio Morales Reyes, en compañía del biólogo Rafael Flores Ramos, en coordinación con los pescadores de la región Santa Fe de la Laguna. Esta reserva ubicada en la localidad de Urandén de Morelos, en el municipio de Pátzcuaro, ha contribuido desde la década de los 80 a mantener la pesquería en las especies nativas como el caso del pez blanco y la akumara. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.